Con un acto de gratitud a la madre naturaleza dio inicio el tercer encuentro del diplomado en interculturalidad con énfasis en el abordaje del VIH y salud sexual y reproductiva, el que tuvo como temática cosmovisión y espiritualidad de los pueblos originarios y afrodescendientes. Este encuentro, este diálogo es propicia al enriquecimiento mutuo a partir del compartir de saberes diferentes y permite un abordaje más cercano al tema que nos ocupa, que es cómo abordar de manera intercultural el problema del VIH y las infecciones de transmisión sexual en pueblos indígenas y afrodescendientes. El diálogo de conocimientos permite entonces elaborar estrategias a partir de perspectivas diferentes, desde el seno de las comunidades, desde el seno de las familias, como desde el sistema convencional de salud. Nosotros tenemos un problema, muchos de nuestros pueblos originarios, ellos ven el VIH y ellos lo ponen como si es una maldad, tienen su propia forma de medicarse. Entonces, es bueno porque yo pertenezco también al Correcida y ahí nosotros podemos, esto es lo que yo estoy aprendiendo, ahorita estamos actualizando nuestro modelo de salud, actualizando nuestros peras, entonces esto nos va a servir a nosotros. Durante la clase, los protagonistas compartieron sus conocimientos y saberes ancestrales. Dentro de mis expectativas principales, culminar este diplomado, terminarlo y llevar estos conocimientos y aprendizajes, ponerlos en práctica, no solamente con las poblaciones de VIH, sino que también tenemos población en riesgo, que están en las medidas de prevención, personas que todavía no tienen un VIH, sino que la manera, trabajar la manera preventiva, porque en la manera preventiva está la parte que nosotros tenemos la solución. Yo vengo desde Bluefield, de la región autónoma Atlántico Sur. Bueno, a mis expectativas me ha parecido bien este diplomado, que vamos a ver estos encuentros, pues que han sido para bien y el conocimiento de otras etnias, en tantas comunidades, y me ha parecido excelente. Mi función es, atiendo a los niños que me llegan enfermos y utilizo las plantas naturales, o sea, conocimiento de nuestros ancestros. Nuestros jóvenes son el futuro del mañana, son nuestro relevo generacional, y entonces hay que llevar ese tema hacia ellos, en charlas educativas, en convivencias, en noches de reflexión, y hacer una planificación para hablar este tema con la juventud, adultos, que como le digo para ellos, es un tabú, es un tema de tabú, un tema que no se ha hablado con ese uy, 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 ese miedo, hasta para chequearse. Entonces, yo pienso que la importancia que demos a conocer esta temática ahora desde los pueblos originarios y desde la comunidad que está a lo lejos de la cabecera municipal o de la cabecera departamental. Este programa nace de la coordinación entre el Ministerio de Salud, Milsa, a través del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias y el CIES Unan Managua.